Desde Murcia, en nuestro taller mega especializado en iconografía bizantina, ofrecemos los siguientes trabajos. La preparación de la tabla en nuestra carpintería. Dibujos y sus proporciones, podlinis, ornamentación. Materiales tradicionales y sus fórmulas, goma laca, cola de conejo, giscola, pigmentos a la moleta, yesos, barnices, olifa, etc. Imprimación, los yesos, el lijado, el rallado, el relieve a punta seca y al cordón. Dorado al agua y al mixtión. Dorado al asid, sobrepintado y estofado. Pintura al temple al huevo, tela de algodón, yesos, lleno de ley, en la pintura de la península balcánica, en el pincelado caballete, rusa, al charco y copta. Otros iconos en cristal romano, colás, pintados y dorados, con cubiertas de plata y con cubiertas en kiot. Restauraciones de imágenes y pintura. Dorado y policromía. Talla en madera y su dorado y policromado. Cirios pascuales y las exposiciones permanentes en los centros de artesanía de la región de Murcia. Suscríbete gratuitamente a nuestro canal. Recibirás nuestras novedades.